Cifrado de extremo a extremo. ¿Qué es y por qué es importante? ¿Has escuchado el cifrado de extremo a extremo? ¿Quieres saber qué es y cuál es su importancia en el mundo actual? Quédate, te lo explico de manera fácil. Bienvenidos a Encriptados, yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a entender de manera fácil qué es el cifrado de extremo a extremo y la encriptación y cuál es su importancia. Aunque parezca una palabra compleja, la encriptación es simplemente el mecanismo de ocultar la información. Los antiguos griegos y egipcios empleaban la encriptación para evitar que sus tácticas militares fueran interceptadas. En la actualidad, el cifrado de la información es utilizado por casi todas las herramientas digitales con el fin de proteger los datos de cualquier tercero. En algunos casos es más fuerte y en otros más simple, pero el cifrado de la información es utilizado en casi cualquier dispositivo digital que manipulemos. El cifrado de datos es el proceso de utilizar un algoritmo que transforma los caracteres de texto estándar en un formato ilegible. Para explicarlo, este proceso utiliza claves de cifrado para codificar los datos de modo que solo los usuarios autorizados puedan leernos. El cifrado end-to-end o de extremo a extremo también utiliza ese mismo proceso. Sin embargo, es un poco más complejo ya que protege las comunicaciones de un punto final a otro. El cifrado se produce a nivel del dispositivo, es decir, los mensajes y archivos se cifran antes de que salgan del teléfono o la computadora y no se descifran hasta que llegan a su destino. Como resultado, los piratas informáticos no pueden acceder a los datos del servidor porque no tienen las claves privadas para descifrar los datos. En cambio, las claves secretas se almacenan con el usuario individual en su dispositivo, lo que hace que sea mucho más difícil acceder a los datos de un individuo. El cifrado de extremo a extremo es importante porque proporciona a los usuarios y destinatarios seguridad para sus comunicaciones y archivos, desde el momento en que el usuario crea los datos hasta el momento en que el destinatario lo recibe. También asegura que ningún tercero pueda leer los mensajes intercambiados. Cuando usa cifrado de extremo a extremo para enviar un correo electrónico o un mensaje por chat, nadie que supervise la red puede ver el contenido de tu mensaje, ni los piratas informáticos, ni el gobierno, ni siquiera la empresa que facilita su comunicación. Esto es lo que lo hace tan indispensable en un mundo cada vez más digitalizado. Por supuesto, existen diferentes grados de cifrado y dependerá de ti decidir qué nivel quieres. El cifrado de aplicaciones como WhatsApp es bastante fácil de desencriptar, mientras que aplicaciones como Silent Fund, Trima o Armadillo tienen un cifrado de grado militar. Así mismo podrías llegar a necesitar un cifrado que integre todo tu dispositivo y en ese caso podrías optar por un celular encriptado. Espero que hayas entendido qué es el cifrado de extremo a extremo y por qué se hace importante en el mundo actual. Si quieres conocer algún otro tema déjanos un comentario y te lo explicaremos. Soy Juan Pablo Zapata y recuerda, en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.